Dime que fue lo que pasó No entiendo porque tú le dejaste Todas las cosas que tú viviste No hay razón para olvidarlas Jamás No me digas que fue un error Que no puedes seguir el camino Hoy te das cuenta de lo que hiciste Y quieres volver a empezar Dime tú que fue del Señor Tu primer amor Porque te apartaste amigo Ven, todavía hay perdón La vida comienza El tiempo es corto Ven, escucha su voz Te da de su amor Te da nuevas fuerzas Vive Hoy La vida es mejor No vuelvas jamás A vivir en soledad Mira quién lo iba a creer Dijiste Dijiste que jamás volverías Yo te buscaba Tú me evadías Hoy te das cuenta de tu error Mi amigo No me digas que fue un error No me digas que fue un error Que no puedes seguir el camino Hoy te das cuenta de lo que hiciste Y quieres volver a empezar Dime tú Dime tú Que fue del Señor Tu primer amor Porque te apartaste Mi amigo Ven Todavía hay perdón La vida comienza El tiempo es corto Ven Escucha su voz Te da de su amor Te da nuevas fuerzas Vive Hoy La vida es mejor No vuelvas jamás A vivir en soledad Mi amor Te da nuevas fuerzas Te da nuevas fuerzas Gracias.